Manuel Somoza nos explica un poco de por qué le fue tan mal a la bolsa y sobre todo, qué está impactando a los mercados a nivel mundial. Al parecer se trata de Norcorea. Alejandro, muy buenas noches. Hoy fue un día bastante difícil para los mercados. El tema más importante fue el ejercicio nuclear que hizo Norcorea el fin de semana. No se había notado porque ayer fue feriado en Estados Unidos y no abrieron las bolsas. Sin embargo, hoy tenemos bajas importantes tanto en el Dow Jones como en el Standard & Poor's y todas las bolsas en general tuvieron un mal comportamiento por el tema y la preocupación que representa Norcorea y la tensión que se está formando alrededor del mundo con este tema. El peso también salió lesionado, abrió la mañana muy fuerte, se fue hasta niveles de 17.70, 17.72 y de repente, ¡pum!, cerró en los 17.93. La razón, simplemente el nerviosismo que estamos viendo, un fly to quality provocado por el tema de Norcorea y también la incertidumbre normal de un telecán donde no sabemos al final qué es lo que va a suceder. Las pláticas en la renegociación del libre comercio aparentemente van muy bien, los aspectos técnicos se están llevando a cabo bien, evidentemente hay temas difíciles como el tema del empleo, donde quieren que nosotros igualemos los salarios de los trabajadores norteamericanos o canadienses, lo cual, bueno, pues es absurdo, no podemos llegar a eso. Y no toman en cuenta que los trabajadores mexicanos que están en el sector exportador, pues ganan cerca de 30% más que los otros trabajadores que no están en ese sector. Sin embargo, no podemos pasar de un sueldo al mes de 8 mil pesos a un sueldo al mes, pues de muchos miles de dólares. No, no, no es comparable. Pero bueno, todo eso es lo que está afectando a los mercados y en el caso de México adicional, pues está la crisis política que se está viviendo entre los partidos, en lo que está sucediendo en el Congreso. En fin, no son buenas noticias, hay mucha incertidumbre y vamos a ver cómo se empiezan a acomodar las cosas en su lugar. Yo creo que este es el comentario más importante que tengo el día de hoy. Ya veremos cómo amanecen las cosas el día de mañana. Muy buenas noches y muchas gracias. Para mayor información sobre este comentario, estamos a sus órdenes en el 11001586 y vía Twitter, arroba Si Somoza Musi.